bueno gente todo bien bueno hoy estamos con con mi amigo renzo que se en roblox se llama príncipe rakensi estamos por fin jugando roblox después que yo quería al minecraft pero me instale el roblox porque buena intro renzo buena intro que buena intro loco porque él me obligó a instalármelo y me dejaron entonces me está en el roblero y jugamos roblox ahora qué te pasó decime que te pasó vos podés creer que hay una pelota no sé hacer una pelota loco díganme en los comentarios cómo se hace una pelota porque acá en roblox no sé cómo hacer una pelota una pelota callate no se dice eso eso está prohibido no lo digan sí mal tenés razón hay uno que se llama mateo yo me llamo matbago 21 porque no se me podía poner un nombre penales este es un juego para ganar robo y vamos a intentar de ganar robo qué me hizo este es de argentina boludo amigo quién hizo este guata para que lo copiamos creo se pueden copiar las artes como guata para que lo que no se ha ido a la pelota si porque si no no te deja gente no me deja eso 2 2 2 y 2 2 y 2 listo 10 robos what the fuck 10 robos oh 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 no mira no voy a poner ese voy a poner esta el nuevo le voy a poner 4 más 4 no serás tablas 2 más 2 10 robos mira mi nuevo rezo mira 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 mi nueva arte de magia mira mi nueva arte de magia ya puta madre che renzo yo sin querer quise tocar viste para y no me deja salir para pintar ah gracias ah gracias uuuh amigo me tira mucho cargas en la computadora modo rapido modo flash activado imaginate que cortaba video porque 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 no tenia cargas en la computadora yaaa aaa 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 mami chaán chin chin no nadie te escucha ajá amigo recientemente en 3 minutos yo creyendo que iban cuarenta mil messi che yo puedo buscar dos lugares al mismo tiempo no f en el chat Entonces cómo hago más cosas Entonces cómo hago más arte Si no puedo poner más en los otros ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Es... Hey Cop? ¿Este es Hey Cop? ¿Cómo se llama? ¿Hey Cop? ¿Por qué este está así? ¿Por qué están así? ¿Y por qué está así? ¿Por qué están así? ¡Salen solo Robux! ¿Cómo que salen 5? ¡Salen 5! ¡Sí, se los Robux! ¡Oh! ¿En dónde? Prensí, para quién se compran me hubo uno ¿Y cómo lo pongo 5 Robux? ¿Cómo puso? ¡Ah! ¡2,5! ¿O 3 más 3? 3 y 3 ¡10 Robux me dice! ¡Dale! ¡Conseguiste Robux! ¡Arca! ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasa si me das en mi cuenta? ¡Marca! ¡Mirá! ¡Acá hay este... ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Se van a encantar! ¡Se van a encantar de risa! ¡Porque acá dice! ¡Se llama Nemo y la Dorito! Sería Nemo y Dory Mira, alta, alta, alta Construcción, amigo Pero voy a hacer un Nemo mejor Naranjas Lo voy a hacer Se están riendo, ¿no? A ver, ahí estamos viendo a Nemo Que es así cuadrado Es el mundo de Nemo Sos un capo Nemo Echo a Nemo ¡Me lo compraron! ¡Qué garca que sos! ¡Hijo de puta! ¡Puto de mierda! ¡No, sí se puede decir malas palabras! ¡Ah, no, no se puede! ¡Yá! Bueno, fue por una vez, chicos, perdón Perdón, padres Perdón, padres Perdón, padres Ahora no puedo retirar la plata No, Nemo y la Dorito, no La Dorito es malísima la cara, boludo ¡Amigo, Dorito! A ver, ¿quién más puedo hacer? La tortuga La tortuga No, boludo, la tortuga esa ¿No te acordás? ¿No te acordás? Modo Renzo activado Bueno, Renzo se tuvo que hacer unas cositas Creo Bueno, Renzo está haciendo sus cositas ¿Qué pasa, Renzo? Bueno, Renzo está haciendo sus cositas Eso es ser mala gente ¿Cuál? ¿El hermano más grande? ¿Por qué se te cantó? ¿Y buscar el secreto en YouTube? ¿Cómo? No te entendí Un... Ya sabes Bueno, gente Ahí tenemos la tortuga Alta tortuga, guacho Y por último vamos a hacer así Elegimos así Elegimos así Che, te va a encantar Renzo Lo que hice No, pero después te lo muestro Pará Che, busca la forma de hacer 5 Del 5 5 Robux No, no, no No es por eso que quiero que la otra gente me compre los Robux No, posta No gasté sus Robux No, la dorito Tiene que estar un poco más oscura Así está Vamos Buscando Bueno, gente Este creo que va a ser mi última arte Salimos del arte Lo cambiamos por este Nemo Y ponemos este nuevo Nemo ¿A cuánto lo pongo? ¿Cómo se pone por 5, Renzo? ¿Estás viendo un video? Bueno Bueno, señores En el próximo video Creo que van a ver Cómo quedó Si era de 5 o no Pero yo voy a poner 5 más 5 6 más 6 12 más 12 Renzo ¿Qué pongo? ¿Qué me tengo? Dale ¿Qué número pongo? No, pero ¿qué número pongo? Así me acepta 10 Robux Me pone Mirá ¿Te encanta? ¿Te encanta? Vení 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 para vos Vení Para vos Mirá Esta arte te la voy a guardar para vos Buscando a Nemo Esta es de Penales Argentina Cosa que no es mía Y voy a poner Esa la hizo el Renzo Que entró a mi cuenta Que no tendría que entrar a mi cuenta A esta le voy a poner El otro día No, ni un pelo No, no Posta, en serio Sos un puto Ya Bueno Acá Este es un video De mala palabra Y tratando de conseguir Robux Like para la parte 2 ¿Sí? Like para la parte 2 ¿Me escucharon? ¡Vamos River! ¡Chau! ¡Chau!